... Bueno y ahí se ve la convocatoria de la gente para disfrutar, para aprovechar de lo que va a ser este estadio seguramente para que el deporte sea la inclusión para los jóvenes. Así que bueno, ser nosotros un poquito el pie y la iniciativa para todo esto, hay que aprovecharlo porque creo que se ha hecho una estructura muy grande y seguramente que eso va a ser aprovechado por todos. Un día inolvidable para mí, inolvidable para Villa Mercedes y para toda la provincia de San Luis.